En la historia, un 7 de diciembre, víspera, de la Virgen de Cacupé, se ve la capital espiritual totalmente vacía, pero es más que nada por una cuestión de conciencia. Hoy con el Grupo Alba Visión vas a vivir evidentemente una previa muy interesante y también mañana toda la mayor festividad mariana de nuestro país. ¿Cómo están las cosas? Hasta con su peregrino, un punto emblemático de la cordillera, Alexis Aveiro. ¿Cómo estás? Bienvenido. Marcelo, destacar primeramente que esta imagen que tenemos, gracias a nuestro compañero Jorge Paredes, es imponente. Pero, ¿se imaginaron ustedes alguna vez que Cruzú, Peregrino, iba a estar prácticamente desolado en víspera de la mayor festividad mariana en nuestro país? ¿Podemos observar el incesante movimiento de vehículos que están saliendo de la ciudad de Cacupé? Un puesto de salud, algunas patrulleras en aquel sector, cuando que, por ejemplo, el año pasado, a esta hora, ya uno de los tramos de la ruta de acceso a la ciudad, de la ruta número 2, ya estaba clausurado. Hablábamos de una sola calzada para el ingreso de peregrinantes. Sin embargo, ahora parece un feriado, pero no precisamente el feriado del 8 de diciembre. Aquí solíamos ver, inclusive ya por las veredas, a lo largo también de la banquina, muchísima gente que a esta hora ya estaba transitando de aquí a unos 5 kilómetros a la capital espiritual, la basílica de Cacupé. Y realmente hasta nos resulta muy extraño estar acá un 7 de diciembre y en estas condiciones. Pero quiero hacer esto en vivo y en directo, Marcelo, quiero que nos acompañen. Del otro lado vamos a cruzar la calle con Jorjito, del otro lado la patrulla caminera que no está teniendo básicamente trabajo, salvo estar a la pesca, entre comillas, de algún conductor imprudente, infractor o que no esté en condiciones de circular por la ruta. La gente que saluda también al ver el equipo periodístico. Pero les decía que quiero hacer el ingreso en vivo y en directo a nuestro vehículo porque quiero que la gente vaya dimensionando primero el tránsito. Sí hay mucho tránsito, Marcelo, ahora que recuerdo, Luque, San Bernardino. La gente está viniendo mucho para lo que va a ser el feriado a la ciudad de San Bernardino. Hasta ahí el movimiento es intenso. Pero ya una vez que llegamos a la zona del tramo Upacaraí, a la ciudad de Cadacupé, subiendo el cerro, ya evidentemente el ambiente es absolutamente otro. Vemos a lo lejos la basílica de Cadacupé. Hasta ahí pretendemos llegar, lo vamos a hacer. Y ustedes van a captar en vivo y en directo el movimiento, el escaso que se tiene. Ya estuvo a lo largo de la semana nuestro compañero Juelo. Estuvo también recientemente nuestro compañero Mariano López reportando desde esa reunión que se llevaba a cabo en la caminera. Y así también ahora nos subamos a todos los compañeros que ya fueron trabajando a lo largo de la semana. Pero ahora queremos hacer algo que es completamente, o por lo menos que va a demostrar que este año es completamente diferente. Por lo menos, Marcelo, Liz, a esta hora de la tarde. Decir que no hay gente caminando. Los primeros filtros ya establecidos en la zona de Ipacaraí específicamente están funcionando. No hay gente peregrinando, no hay gente caminando a lo largo de la ruta y eso es sumamente positivo. Pero evidentemente siento relajamiento suele haber en horas de la noche. Y es ahí en donde hay que estar muy atentos porque de repente puede darse la filtración de personas que quieran ingresar hacia la capital espiritual. Cual si bien prácticamente, voy a usar un término, todo está sitiado a fin de evitar el ingreso masivo a la ciudad, reiterarle que por lo menos a esta hora de la tarde el movimiento es escaso. Y hay conciencia por lo menos de gente. A ver, Marcelo, ¿cuántos años cubriste? Y cubrimos todos también. La víspera de lo que era ya, lo que iba a ser la serenata, la víspera de la festividad más importante. El 7 a esta hora, ya en la zona de Curuzu, Pablito, era difícil de transitar. Ya desde el peaje de Ipacaraí, las colas se iban formando. Ya inclusive desde Itagua, a lo largo de la ruta 2, era prácticamente imposible el tránsito. Mucha euforia, movimiento comercial también que se iba generando a lo largo del peregrinar de la gente. Los vehículos que estaban liberados. Por favor, si de producción también me devuelven la llamada porque en el tramo perdimos el retorno. Es una zona en donde, bueno, como podrás observar, el desnivel también produce problemas en la señal del teléfono. Pero estamos llegando, estamos llegando a la capital espiritual y este es el panorama. No hay chiperas en la calle, salvo algunos para el conductor que normalmente transita por este sector. Una aclaración muy importante que le hacíamos esta mañana con Joel Sandino. Si bien está restringido o están restringidas muchas actividades en la capital espiritual, evidentemente el tránsito de buses está permitido. O sea, la gente puede viajar en bus. No se va a restringir el tránsito a bordo de los buses por la capital espiritual, por la ciudad de Cacupé. Sin embargo, ingresar a la zona donde ya pudimos haber visto el fallado perimetral está prohibido. Estamos llegando. Panorama desolador, me sorprende. Por más de que ya esperábamos esto, de repente uno esperaba cierto o por lo menos de alguna u otra manera algo que simbolice que la gente está acompañando. Pero evidentemente la situación nos obliga la conciencia también a no peregrinar hasta la capital espiritual. Un año completamente diferente al de anteriores. Yo no sé, históricamente ya hubo momentos en los cuales se tuvo que suspender la mayor festividad mariana de nuestro país. Pero ya no cabe en mi memoria en qué momento habrá sido en esta época. Desde que ejerzo el periodismo es la primera vez que hubo un 7. Únicamente desde hace cerca de 20 años ya que estamos abocados a la cobertura. Y finalmente es la primera vez que nos toca ver Cacupé de esta manera. La festividad en estas condiciones. Llegamos a la sede de investigaciones, al costado de lo que es la jefatura de la ciudad de Paraguay. Controles policiales, los agentes que están apostados a un costado. Y básicamente como te decía, sobre el trabajo de los agentes de la caminera, poco es lo que van a poder hacer. Salvo el trabajo preventivo de evitar que la gente venga en masa hasta la basílica. Ya prácticamente a punto de ingresar a ese tramo principal que nos conduce a esa postal tan emblemática de la capital del departamento de Cordillera. La capital espiritual de nuestro país. Y en este recorrido vivo y en directo les vamos mostrando evidentemente, en pocas palabras, que el movimiento es escaso. Sí, el transitar, el circular de vehículos, tanto quienes van hacia el este como también aquellos que toman el tramo hacia el Pacaraí u otras localidades del departamento de Cordillera. Marcelo. Sí, ya nos copias ahí, perfecto. Tenemos de vuelta la comunicación contigo. Y recordarte a vos nada más también a Alicia, a todos los televidentes, que cada copia ingresa a fase cero a partir de las seis de la tarde. Es decir, estamos a dos horitas y pico de ingresar a esa fase. Y a mí esta imagen me duele por un lado, pero me pone contento por el otro lado. Me pone mal porque nunca imaginamos ver cada copia en estas condiciones. Y me pone bien sabiendo que la gente tiene un alto grado de conciencia, de acatamiento, para no llegar hasta la Virgencita Azul de cada copia en medio de esta pandemia. Así es que celebro por ese lado realmente la conciencia de la gente. Y cada copia, mucho más allá de lo religioso, también es una fuente de ingresos muy importante para el cadacupeño, la cadacupeña, la gente que está allí en la zona. Y eso no se va a ver hoy, Liz. Eso también duele y preocupa. Bastante, Marcelo. Pero tenemos que decirle a las personas que este año tenemos que rezar desde nuestras casas, prenderle la velita a nuestra mamá y a nuestra Virgen de cada copia. Y de esa forma dejar para el año que viene quizás esta previnación. Ojalá realmente. Mira esa curva que ya te hace que vos te aceleres, porque girás a la izquierda y ya estás a pocos metros de la Basílica, Alexis. A 700 metros como reza ese cartel, bienvenidos a la ciudad para la gente, dice el mensaje del gobierno municipal. Y acá evidentemente también ya es más el reflejo o podemos notar aún mejor que cadacupe este año lastimosamente. Y digo lastimosamente en el sentido de que nos impacta, no porque esté mal. Este año va a estar vacía o por lo menos no va a tener ese movimiento que caracteriza. Hay gente de la policía municipal de tránsito ya a partir de este tramo. Antes no podías estacionar, Marcelo, ya te salían todos los miracoches. Sí, los amigos, sí, con el trapito. Ya subías sobre la vereda. Y perdón que lo diga, hasta las bodegas ya estaban abarrotadas antes a esta hora. Así mismo, era otro, otro el ambiente realmente que se vivía ahí. Y imagínate, yo creo que los vecinos ahí se han despertado, hoy se han despertado los vecinos y dijeron qué fecha es. Porque no es el 7 de diciembre en cuanto al panorama que te muestra la capital religiosa del país. Desolador, desolador. Algunos que otros cuidacoches. Para, bueno, la gente que de alguna u otra manera, de igual manera tiene que circular por este sector. El primer retene acá, nos ofrecen para, no, vamos a circular todavía nosotros. No hay caso luego con... Vamos a hacer un recorrido más, Marcelo, porque vamos a hacer la vueltita acá, a ver por dónde están los filtros. Le hubiéramos pedido al policía, pero estaba con su celular un poco... Ocupado. Distraído, no queremos molestar. Acá hay otro filtro. Bueno, son los filtros normales que suelen estar establecidos a lo largo de la Basílica, por lo menos en las inmediaciones. Allá uno va retomando, y quiero hacer, no precisamente ingresar a la zona de la Basílica, sino también ya retomar en ese tramo hacia nuestra ciudad capital, por ejemplo. Para que a la redonda uno pueda dimensionar, uno pueda dimensionar a la redonda cuál es el movimiento o el nulo movimiento en la ciudad de Capieta. Este es el tramo que en instantes nos conecta y así. Recordemos que esta fase cero sería solamente para el día de hoy hasta mañana y a 300 metros a la redonda. Sí, y es prácticamente ese círculo que estamos haciendo ahora, Elis, es el redondo. Sí. Si graficamos esto en una circunferencia, estamos haciendo el redondo a lo largo de la inmediación de la Basílica. Ahora vamos a tomar, ahora vamos a tomar el acceso a lo que es el retorno hacia Asunción. Y a partir de ahí también vamos a tener un panorama claro del movimiento comercial, porque en ese sector, el del retorno, es donde podemos observar la mayor cantidad de comercios, supermercados, entidades financieras, y de otros rubros que evidentemente no tendrán movimiento o por lo menos la afluencia de gente que suelen esperar para este día en específico. Recordar que es una fecha tan importante que mucha gente se prepara a lo largo del año solo para esta actividad. Claro. No, no, no. Cada cupe es otra cosa. ¿Yetucú? ¿Yetucú? ¿Y no, Marcelo? Ya estuvo este reír, y comparo con lo que significa también el Viernes Santo, ¿no? Mira que el paraguayo respeta realmente el feriado de la mamá Guazú, sin embargo, hoy tenemos que vivir de esta forma ya la festividad. Y para ir cerrando el enlace excelente de todas formas de Aves y Zabeiro, le cuento, solamente en cuatro veces a lo largo y ancho de la historia se ha suspendido la festividad de cada cupé. En 1899 a causa de la peste bubónica que afectó a todo el mundo, en 1911 por problemas políticos la inestabilidad era tremenda, en 1918 por otra pandemia, esta vez de la gripe española, y en 1922 año de la revolución también. Así es que del 22 para adelante, es la primera vez que se suspende cada cupé en la época moderna de nuestro país, y nos habla a las claras de lo terrible de este virus. Alexi, te dejamos seguir tu recorrido, grabando también para los demás espacios informativos, y volvemos contigo en cualquier momento, ¿te parece? Sí, Marcelo, llegando acá a la zona que te decía, del tramo que se usa para retomar, esta estación de servicios, recuerdo el año pasado, no podía cargar combustible de la gente que había, que se estaba surtiendo, que estaba llevando algún tipo de, o la jala y aviona, como se dice, para ya contener el hambre, la sed, pero bueno, lastimosamente, este es el panorama, podemos destacar la conciencia de la gente, no se está agolpando la capital espiritual, y conforme vayan pasando las horas, Marcelo, iremos reportando cuál es, o qué actividad es la que vamos a ir teniendo, No obstante, la mayoría de ellas se irán desarrollando, me refiero a lo que es la víspera, la misa de la tarde, una serenata que va a ser transmitida, también por los principales canales, y en este caso los nuestros, así, de alguna u otra manera, Marcelo, todo sigue su curso normal, pero sin gente. Es así, señor, es así, muchísimas gracias por el contacto, Alexi, será hasta cualquier momento, ¿eh? Dale, señor, hasta el próximo contacto. Hasta la próxima, así en vivo y en directo, desde la ciudad de Cacupé, que presenta un panorama totalmente distinto a años anteriores.